¡Hola! ¿Cómo están? Pues estamos otra vez con Denise. Muchísimas gracias por volvermos a recibir aquí en Cocucía. No, gracias por venir. ¿Cómo estás? Pues bien, muy contenta. ¿Qué tenemos el día de hoy que se ve delicioso? Hoy vamos a hacer un ceviche, pero de puras verduras, o sea, como una ensalada ceviche. Va a estar muy rico. Es muy sencillo. Nuestros ingredientes van a ser, la base va a ser jicama. La jicama cortada en cubos la vamos a poner aquí directo en nuestro platito. ¿Cuánto es de jicama? Sería como una, depende por porción, por persona, un cuarto de taza. Ok. Vamos a ponerle un poquito de jitomate. Puede ser una cucharada. O dos. Más o menos al gusto, vayanlo haciendo, y también dependiendo de cuántas personas van a comer. También unas dos cucharadas de pepino. En cubos, todo va en cubos. Y una cucharada de api. También en cubos. De fruta, vamos a poner hoy mango, porque ahorita tenemos de temporada, pero pueden utilizar la fruta que gusten. Puede ser manzana, puede ser pera, durazno. La fruta que les guste, para darle un toque un poco más exótico. Vamos a agregar, este, para darle sabor, cebolla morada. Esta alga se llama aosa. Ya la compramos molida, pero pueden, este, una alga nori de las del sushi que se usan para hacer los rollitos, la pueden moler. O alguna otra alga de su preferencia. Y un poquito de cilantro, aguacate y limón. Ok. Entonces el cilantro nada más lo voy a cortar un poco. Y también el cilantro, si le pueden poner mucho cilantro, va a ser mejor para su salud. Le vamos a poner el alga. Más o menos una cucharada de alga está perfecto para un plato. Ok. De cebolla también vamos a poner, eso sí, un poco al gusto, porque hay gente que le gusta mucho la cebolla, hay gente que poquito. Vamos a poner una media cucharada. Y ahora vamos a exprimir dos limones. El alga sustituye un poco la sal. Si aún así quieren poner un poco de sal, les recomiendo que sea sal marina o flor de sal. Si pueden omitir la sal, pues ya con el alga y el apio van a tener un toquecito salado. Y al último le vamos a poner el aguacate. Ahora nada más es mezclarlo bien. Lo interesante es que no tienes que ponerle carne. No tienes que hacer mucha preparación tampoco. Entonces esto es como comerte una ensalada, pero con un poco más el toque del ceviche. Ok. Y con el toque de mar, gracias al alga. Entonces está bien para no extrañar tanto ese saborcito a mar. El alga tiene muchísimos minerales y es una gran aportación. Entonces, bueno, le podemos poner más ingredientes del que gusten. Y al final le vamos a poner aguacate, que siempre es muy rico. Y hoy tenemos para acompañarlo unas tostadas de... Estas son de guauzontle, chía y maíz. Entonces están un poco más enriquecidas. Son mexicanas orgánicas para acompañar nuestro ceviche. O ya las tostadas de su preferencia. Pues vamos a probarlo. ¿Qué tal, Rico? Es muy fresco también. Para acompañar una comida es muy bueno. Está delicioso, Denise, de verdad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Redes sociales. Estamos en Coco y Chía, en Facebook, Instagram y Twitter. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la semana que entra. Sí. Gracias, nosotros nos quedamos aquí en Vídea Zen. No se bañen. Gracias. Gracias.